Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo soy Marimelo Yo soy Marimelo Soy capitán, soy capitán, soy capitán Sing it now! Baila, baila la bomba, soy nervosita Una porca de gracia Una porca de gracia, prometa, sí Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo soy Marimelo Yo soy Marimelo Soy capitán, soy capitán, soy capitán Sing it now! Ba, 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 ba Baila Ba, 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 ba Ba, 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 ba Ba, 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 ba All right, side of the hill! Woo! Ba, 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 ba Ba, ba, ba Ba, ba, ba Ba, 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 ba Ba, ba, ba Ba, 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 ba Ba, ba, ba All right! We are going to go to sing now, OK? Can you sing? Woo! Just ba, ba, ba That's all you have to sing, OK? Yeah Ok, 2, 3, 4 Pump Very good What about yours here? Nice thinking Everybody, come on Shout out Yes Thank you very much Para bailar la pampa Para bailar la pampa Se me gustar Una porca de gracia Una porca de gracia Por metas y Allá arriba, arriba Allá arriba, arriba